Hola compañero, hola compañera, soy Luis Cartillo, preso político rodriguista Acabo de obtener mi libertad hermano Llegué hace 4 días de la máxima, a través de los módulos de máxima seguridad de la Serena Llegué a Copiapobo, me dieron mi libertad compañero Donde nunca claudiqué, nunca trancé, nunca me quebranté Siempre mantuve firme, fuerte hermano mío Y ya puedo decir llamados, a que salgan de las lucheras, a que sigan luchando hermano No bajen los brazos, manténganse firmes A todos mis hermanos que sigan presos, que no claudiquen hermano Que mantengan las condiciones instantas Porque donde exista miseria, va a haber rebelión Donde exista desigualdad, va a haber insurrección Porque los insurrectos no los calmamos, los insurrectos no descansamos Los insurrectos damos la vida por la causa compañero Y a mantenerse de pie, mantenerse firme, luchar por la fuerza de historia Por todos los compañeros que en la dictadura pasada no han tenido justicia Por todos los detenidos desaparecidos, por nuestro abuelo, nuestra abuela Y darle el agradecimiento a todos los compañeros que me han apoyado A todos los rodriguistas, a todos mis hermanos Rafael Escorza, Pepe Urbo Y a muchas personas que me apañaron de final compañero Y yo lo único que les digo es que yo nunca trance, nunca me sometí a nada hermano mío Y me mantuve firme, fuerte y sigan así compañero Hasta la victoria final compañero Hasta la victoria final, hasta que cambiemos todos mis hermanos Y agradecerle a todos mis compañeros aquí con mis hermanos Y mantenerlos firmes hermanos, mantenerlos firmes Que los precios comunes no debiliten a los precios políticos hermanos Mantenganse firmes, edúquense compañeros Edúquense en las cárceles, no se sometan hermanos No se sometan a que los tengan en máxima, en alta seguridad No se sometan, no claudiquen, este es un arma de lucha Un libro en la cárcel hermanos míos Hasta la victoria final compañero